Pensando en las departamentales, ¿es pro coaliciones departamentales? Sí, por supuesto, ya lo planteamos en la elección pasada y hemos llegado a un principio de acuerdo en Canelones, que fue público la semana pasada, y estoy integrando el equipo de trabajo con Tabarri Viera, representado al Partido Colorado, con las autoridades del Partido Nacional, de Cabildo Vierto, del Partido Independiente, que nos reunimos semanalmente para avanzar en esto. Va a haber coalición en Montevideo, va a haber coalición en Canelones, va a haber coalición en Salto, pero queremos coalición en los 19 departamentos. ¿Es posible que haya en todos los departamentos? Bueno, es nuestra aspiración, pero estamos trabajando y seguramente, seguramente, cada departamento es una realidad diferente, ¿no? A mí se iba a decir, define cada departamento, tiene esa libertad. Hay como tres grupos de departamentos, el primer grupo donde hay intención clara de todos de ir juntos, que son Montevideo, Canelones y Salto. Luego hay un grupo intermedio de departamentos donde el Partido Nacional ganó, pero ganó por muy poco, y que son Paisandú, Río Negro, Rocha, donde hay también una posición de acordar y hay ánimo de acordar, pero no está resuelto. Y hay otros departamentos donde es más diferente, donde hay un claro predominio del Partido Nacional y en el caso de Rivera del Partido de Colorado. Entonces vamos caso a caso, digamos, ¿no? Resolvimos Montevideo, resolvimos Canelones, seguramente se resuelva Salto, y después vamos por cada uno de estos casos.